Buenas tardes, bienvenidos al canal nuevamente, hoy vamos a hacer un filete de pescado que se llama planilla para darte los ingredientes, pues para esta ocasión vamos a usar el pescado que se llama planilla o un flounder, puedes usar cualquier tipo de filete, tengo aquí cuatro filetes, vamos a sacar un poco de harina para harinarlo, sal y pimienta al gusto, aquí un poco de sal de la Himalaya, la pimienta, un poco de tomillo deshidratado o seco, el jugo de limón o la ralladura, puede ser limón amarillo o verde con la ralladura y un poco de mantequilla, unas dos cucharadas aproximadamente, entonces como ustedes saben en mis videos siempre hago los videos en partes, ya sea que haga la guarnición primero, la salsa y luego tengo el plato fuerte, entonces para este video puedes usar la salsa que ya tengo en mi canal, la voy a poner ahí como salsa de cangrejo con langostinos para el flounder, para que la veas, entonces este video ya lo voy a subir primero, ya para que sepas como va todo esto, y si no están suscritos, suscríbanse al canal, para que cada vez que haga un video nuevo no se pierdan de ninguna receta y sepan de lo que estamos hablando, entonces un sartén caliente y esto va a ser muy rápido, se cocinan tres minutos y ya está, entonces lo que vamos a hacer es acomodar nuestra mesa de trabajo aquí y vamos a sazonar nuestro filete, puedes usar pimienta blanca, pimienta negra opcional, de las cinco pimientas también, los cinco colores, poquita sal, ralladura de limón, puedes usar este limón amarillo, limón verde, cualquier cítrico, cualquier que funciona, y lo que vamos a hacer es ponerle un poquito de tomillo, igual así, y este lo pusimos a deshidratar, a secar, para poderlo usar, entonces tienes aquí tu tomillo y lo vas a sacar de los tallos, así, así, y de aquí lo vamos a moler en la mano, ok, lo tienes aquí, y lo vas a moler así tantito en la mano, y lo vamos a poner aquí arriba, entonces voy a explicar mi versión en inglés y regresamos, entonces ya que lo tienes aquí ya todo sazonado, lo vas a harinar, poquita harina, promueves el exceso de harina, que no tenga mucha harina para que no te quede una crosta muy gruesa, nada más para el sellado, así con el filete, y como te dije, este se va a cocinar demasiado rápido, por eso es recomendable que tengas tu salsa previamente ya hecha, para que no batalles, entonces es lo que vas a hacer, es hacer la salsa primero, y luego ya haces este video, pero es muy fácil, entonces me voy a jugar las manos, regresamos, y ya para terminar, entonces ya tienes aquí tu sartén previamente caliente, y lo que voy a hacer, es derretir un poquito la montecilla, y dejar que se enfriiga un poquito, porque si esta caliente, pero lo que quieres es que se haga el color cafecito, el color nuez, se arretes bien tu mantequilla, y luego, lo vamos a cocinar del lado de la panza, este es el lado de la piel detrás, y como te dije, este se va a tardar, a lo mucho, tres minutos, un minuto y medio de cada lado, todos regresamos para voltearlo, entonces como te vas a dar cuenta, cuando ya esta, va a empezar a cambiar de color aquí, y se va a dar el cafecito de la parte de abajo, ya con una espátula, o con tus cenazas, lo vas a voltear, así, y ahí es el color, así, igual, un minuto y medio de todo el otro lado, y ahora regresamos para servir, entonces la salsa se la vas a poner aquí alrededor, como te dije, y así la quieres, ponérsela como cama, se la pones como cama, va a ser opcional, pero esto va así, y luego se la ponen a afuera, a un lado, entonces, espero que les haya gustado, esta versión de como cocinar, el flounder, y, como te dije, esta salsa, la tengo aún, en un canal, este, en un video aparte, para que lo puedas hacer, en mi canal, te vas a la lista de videos, pero como quiera, lo voy a poner aquí en el link, para que lo veas, y, y allá de arriba, le pones un pedacito de cangrejo, así, y, rodajas de limón, y este, aparte, como te digo, se le pone la guarnición, aquí a un lado, tengo un poquito de vegetales, al horno, que hicimos en el video anterior, son vegetales o pañales, tiene calabaza, brazos sprouts, que vienen a ser las brusuelas, un poquito de tocino, calabaza de dos colores, y la mantequilla con salvia, entonces, esta va a ser mi guarnición, les tomamos un abrazo por todos, espero les haya gustado, esta versión, de como preparar el flounder, o el filete de pescado planilla, no se les olvide suscribirse al canal, darle like a la página, para todos los videos, y provechito papá, mira nomás, quien dijo yo, ahora para estas fechas, buenísimo, gracias, aprovecho, hasta luego,